13 minutos tenemos el primer tiempo, va a reponer Sergio Rochet para el conjunto, tricolor la final está 0 a 0 saca Rochet arriba, está pidiendo la pelota, Bergesio pide también Fernández, pide abierto, campo golpes a cabeza de Bergesio, pero va sacando en el fondo Torres, Torres toca el círculo central golpes de cabeza de Almeida, va a devolver Almeida, otro cabezazo ahora del futbolista que gana finalmente Fernández con Derechando de las Andras, pone para Caraballo, buena triangulación se viene Caraballo, pisa larga, para Nacional, pelota al medio, van sacando, justo aparece, marcando, sacando Torres sacó el guampiro, la meta va a ser ahora de Araujo, se queda con el Araujo, círculo central, ataca Wander tiro al medio, va a rebando Nacionales, otra vez la tiene para el sector izquierdo Leandro Fernández atacando a la Argentina, va a cambiar Fernández, Fernández toca para Ocampo, campo a la Baje en el arque le puede pegar, centro de Ocampo para Fernández, cabezazo gol 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 de Nacionales, Fernández en la Argentina Fernández, jugando Fernández, después de una jugada bárbara, una recuperación extraordinaria del equipo tricolor, vino el toque ahora, por el sector izquierdo, primero para Fernández Fernández, cambio para Ocampo, Ocampo por derecha vino, otra vez para Fernández y de Palomita el argentino manda la pelota, al fondo de la radio, después Bailecita, un argentino que vuelve a convertir, y a los 13 minutos del primer tiempo, abre la cuenta Nacional, está ganando el bolso gol de Fernández Nacional uno, Juan Mercuro Fútbol Centenario todo nace en una robada de pelota de Joaquín Trazante que la abre a la derecha gran centro de Ocampo que lo ve entrando en el segundo palo, solo Fernández, y en esa especie de palomita, nada que hacer para la rueda barrena, gana el bolso 1 a 0 notable jugada Nacional, aparecieron las mejores figuras que tiene el equipo tricolor Trazante a la mitad de la cancha para recuperar, después un muy buen centro de Ocampo que hace por lo menos 4 o 5 partidos que es gran figura, y el argentino Leonardo Fernández que lo trajeron un parque de goles, lo trajeron para que acompañe a Vergés y lo trajeron, para que esté ahí, y bueno, el hombre no falla. Bien, ¿es adentro o afuera? Y acá se ve que es adentro. Bien, penal, penal, penal. Penal para Nacional que puede comenzar a gritar supercampeón si consigue compartir. Una cosa, y si hay tarjeta para Guzmán Pereira, si lo echan, ¿qué pasa? Se anula el cambio del que entró. ¿No entró? Ahí está. Bueno, todo muy confuso, ¿qué quiere que le diga? ¿Tenía amarilla Guzmán? No. No, perfecto. No era para Roja. Va a haber penal para Nacional que, insisto, si convierte, Vergésio Nacional puede comenzar a gritar supercampeón del fútbol uruguayo. Hay penal para Nacional, va a rematar el goleador Gonzalo Vergésio, setenta y pico de goles para Gonzalo Vergésio. Va a comandar la pelota el goleador argentino, el número nueve. Va a rematar Vergésio. Está agazapado, o se va a agazapar en realidad el arquero de Arroba Arena. Estamos en treinta y tres minutos del segundo tiempo. Penal para Nacional, va a rematar Vergésio, y si convierte Nacional, va camino a una nueva copa del fútbol uruguayo. Va a rematar el capitán de Nacional, el goleador histórico del siglo veintiuno del equipo Albo. Va a llegar Vergésio, está agazapado el nacho de Arroba Arena, arco de la Amsterdam. Va a rematar Vergésio. Que no se adelanten, pide el árbitro González, de Dan González. Va a llegar Vergésio Nacional por el interés supercampeón. Estamos ahora en treinta y cuatro. Va Vergésio, tiró gol de Nacional, cuando no, Vergésio. Vergésio de tiro penal, comienza a gritar Nacional supercampeón a los treinta y cuatro minutos y por las dudas, para asegurar la cosa, el fulminó inatajable, bien rematado, arriba el penal, por González Vergésio, Nacional 2, Wander 0, el goleador, González Vergésio, Nacional acaricia la supercopa Uruguayá. ¡Fútbol Centenario! Y le rompió el arco a la bambina Vergésio, qué hechazo, movió todo el arco de la tribuna Colombia, golazo de Gonzalo Vergésio, vio que dice que en el penal no hay goles feos o son todos goles normales, no, esto fue un golazo de Vergésio, quien se la firmó la pelota y sacudió todo el arco en un penal cobrado a través del bar, después veremos si tiene razón, no, bueno, si fueron a chequearlo, debería tener toda la razón, pero un golazo de Vergésio, que como bien dice Nacho, empieza a acariciar el título, Nacional ya está casi casi supercampeón, pero qué golazo de Vergésio. Le pegó, como habitualmente no le pega el goleador de Nacional, cambió la forma de ejecutar, le rompió el arco de la barra barrena, que es atajador de penales, gana justificadamente Nacional, cuando Wanderer se haya puesto tanto en partido, al menos en insinuaciones. Bien, ahí estaba tranquilo Carreño hasta ahora, hay tiro libre, se va al partido, el tiro libre y va a ser campeón Nacional, vendrá el centro, va a ser campeón Nacional de la Supercopa, va a levantar otro título más, el conjunto tricolor, el primero en la era Alejandro Capucho, como entrenador del conjunto Albo, vendrá el centro y se termina el partido, Nacional va a ser campeón centro al área, el cabezazo, rebota la pelota, tenía ganas sin jugándole, va a sacar la pelota ahora por el sector derecho, se viene Wander, centro al área, pasado, pasa de largo, va a sacar la pelota y va a ser campeón Nacional, va a pitarlo, León González vino para Ocampo, deja seguir jugando casi 52, pita León González, Nacional campeón de la Supercopa del Fútbol Uruguayo, justo ganador, absolutamente, no hay dos opiniones al respecto, ganó de principio a fin, Wander prácticamente no llegó al arco de Sergio Rochett, a ver la cuenta, Fernández en el primer tiempo, puso el segundo Bergesio, el Nacional de las costumbres argentinas, el Nacional que también tuvo un buen juego en el primer tiempo porque estuvo y apareció de Alessandro ahí juntándose con Ocampo, con Fernández, con Bergesio, buen triunfo de Nacional, campeón de la Supercopa, le sirve además anímicamente pensando en el fútbol de entre semana frente a la Católica, ha ganado Nacional, Nacional, campeón una vez más, aquí en el Estadio Centenario, va a comentar Martín Rodríguez, va a comentar Pablo Borgonio, el trabajo de Gonzalo Álvarez en el Camarín, operacional de Cami Antoniázar en el vestuario de Wander, Sonatar, Melo en Estudios con Daniel Beti, yo cierro mi trabajo, estuvo en la previa Marcelo Costa con Agustín Martínez, cierro mi trabajo y vuelvo en la próxima emisión fútbol, por Radio Centenario, gracias, buenas noches. Tus dolores se metieron en mi alma, para siempre mi querido Gracias. 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 Gracias.